Vista educativa, quinto grado, cuadernillo de matemáticas 5, bienvenidos y bienvenidas. Para hoy nos ubicamos en la página número 9 y llegamos a la ficha número 2. Ficha 2. Resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Identificamos nuestros deportes preferidos. Comenzamos leyendo el problema. Observa la lista de disciplinas deportivas practicadas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Pregunta. ¿Cuántas disciplinas individuales y colectivas hay? Investiga y comenta en clase. En total tenemos los deportes practicados en Tokio 2021 en las Olimpiadas. 6 columnas, 4 filas, 24 deportes. Ahora vamos a diferenciar los deportes colectivos de los individuales. Con dos líneas rojas, los deportes colectivos. Con una línea azul, los individuales pueden ser una buena alternativa. De acuerdo a lo que comenta Urpi en el quinto grado. Bueno, Urpi, compañera del quinto grado, también define los deportes colectivos de esta lista de deportes practicados en Tokio 2021. Baloncesto, el clásico baloncesto 5x5, deporte colectivo y también el baloncesto 3x3. Deporte en equipo. El balonmano. El béisbol, que por primera vez, como deporte, estuvo presente en una olimpiada en el año 2021 en Tokio, Japón. El ciclismo de pista. El ciclismo que se recorre dentro de una pista y es en deporte en equipo. La gimnasia rítmica y la gimnasia trampolín. Deportes colectivos o deportes en equipo. De igual manera el hockey y todas sus variantes. Puede ser deportes colectivos como el hockey sobre hielo o el hockey sobre césped. Ambos son deportes colectivos. La natación sincrónica, deporte en equipo. Y el voleibol, deporte en equipo. Ahora es momento de determinar los deportes individuales. ¿Qué hizo Urfi? Veamos. Deportes individuales en Tokio 2021. El atletismo. El bádminton. El ciclismo BMX Racing. El ciclismo de montaña. El ciclismo en ruta. La escalada deportiva. La esgrima. El golf. La halterofilia. La hípica. La lucha. La natación. La natación en aguas abiertas. Y el tenis. Deportes individuales en las olimpiadas de Tokio 2021. Y de esta manera llevamos el conteo en total cuántos fueron deportes colectivos y cuántos individuales. Precisamente aquí tenemos el siguiente cuadro completa y agrupa las disciplinas deportivas individuales y colectivas. Ya lo hemos hecho en la parte anterior, ¿cierto? Marcando dentro de los íconos de cada deporte. Bueno, acá simplemente llevamos el conteo. La variable es el tipo de práctica y los valores de la variable individual y colectiva. Deporte individual o deporte colectivo. El conteo nos resultó de la siguiente manera. Ya lo hicimos anteriormente. Acá realizamos nuestro conteo de esta manera. Muy bien, 14 deportes individuales y 10 deportes colectivos se han practicado en Tokio 2021. Respuesta final. Ahora podemos conceptualizar, querido niño, querida niña del quinto grado. La variable puede ser cualitativa. Por ejemplo, las disciplinas del ciclismo. O también puede ser la variable cuantitativa. Como la cantidad de puntos anotados por los equipos en una competencia de baloncesto. Reiteramos. Por ejemplo, puede ser la variable cuantitativa. Por ejemplo, las disciplinas del ciclismo. O también puede ser cualitativa. Como la cantidad de puntos anotados por los equipos en una competencia de baloncesto. En ambos casos se pueden cuantificar variables cuantitativas, como el ejemplo anterior. Ahora vamos a la página 10. Continuamos en la ficha 2. Problema. La municipalidad busca promover la práctica del ciclismo en el distrito. Para ello, la municipalidad realiza una encuesta a las vecinas y los vecinos. Primero niño, observa la encuesta para responder a las preguntas. Primero, querido niño, querida niña. Veamos la encuesta. En la parte superior se coloca el nombre. Esta es la ficha de encuesta entregada a los vecinos por parte de la municipalidad. Dice, marca con X tu disciplina preferida. Muy bien. Tiene que marcar el vecino su disciplina preferida. Solamente una, ¿verdad? Así es, está en singular. No dice tus disciplinas favoritas, sino tu disciplina preferida. Solo se marca una respuesta. Aquí va a tener que marcar con una X el vecino o vecina del distrito una sola respuesta sobre su disciplina favorita o preferida. Marca solo una modalidad, dice en la parte inferior, reafirmando lo que ya habíamos comentado. Ahora respondemos a estas preguntas. ¿Cómo se registra la respuesta? ¿Correcto? Marcando con X solo una alternativa. Así se registra la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que ha respondido una niña o niño? ¿Cómo sabes que ha respondido una niña o un niño? Muy bien. Leyendo el nombre en los datos. Aquí está claramente en esta encuesta donde se ha debido colocar el nombre del encuestado o encuestada. Aquí nos daremos cuenta si es hombre o mujer, niño o niña la persona a quien ha respondido. ¿Cuántas modalidades de ciclismo hay? Aquí están las cinco alternativas, entonces, son cinco modalidades. Ciclismo BMX, estilo libre, racing, de montaña, de pista y de ruta. Estas respuestas han salido de esta ficha de encuesta que va a aplicar la municipalidad a los vecinos. Bueno, para terminar, queridos niños, los datos de la encuesta de la municipalidad fueron registrados en esta tabla de frecuencias. Vamos a hacer un recuadro de los palotes en la tabla para responder. Aquí tenemos cuatro columnas. La primera columna son las disciplinas, ¿cierto? Las cinco disciplinas. A esto le llamamos los valores de la variable. En la segunda columna, varones. Y en la segunda y en la tercera columna, las mujeres, ¿verdad? Hemos dividido por géneros. Y al final, la frecuencia absoluta, es decir, la suma de las respuestas de varones y mujeres por cada modalidad elegida. Aquí tenemos el ejemplo, ciclismo BMX Racing o Racing. Los resultados prefieren cinco varones y una mujer. De los encuestados, en total, la suma es de seis. Aquí tenemos la frecuencia absoluta de este valor, ciclismo BMX Racing. Completamos con la suma de todos los valores, los cuatro restantes. Recuerden, el número de veces que aparece cada valor se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del valor ciclismo BMX Racing es seis. Completamos el cuadro, frecuencias absolutas por cada valor. Cinco varones, cinco mujeres, ciclismo BMX, estilo libre de los encuestados. Lo prefieren, en total, diez personas, frecuencia absoluta. De igual manera, hacemos la suma con el ciclismo de montaña de varones y mujeres, tres. Cuatro en total, ciclismo de pista. Y nueve en total, ciclismo de ruta. Listo. Los totales de los encuestados, en total, han sido encuestados diecinueve varones y trece mujeres. En total, treinta y dos personas. De esta manera, con la sumatoria, hemos llegado a treinta y dos. De esta manera, podemos determinar la frecuencia absoluta de cada valor. Ciclismo BMX, estilo libre. BMX Racing, montaña, pista y ruta. Por ello, vamos a responder las siguientes preguntas. Así es, esta es nuestra tabla de frecuencias. Primera pregunta. ¿Cuántos varones prefieren el ciclismo BMX Racing o BMX Racing? Sería en inglés la pronunciación. Aquí está la respuesta. BMX Racing, varones. Cinco varones. Colocamos en el cuadernillo de matemática. Siguiente pregunta. ¿Y cuántas mujeres en BMX Racing o una mujer? Respondemos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas en total prefirieron el ciclismo BMX Racing? Ojo, ¿cuántas personas en total? Entonces sumamos varones más mujeres, cinco más uno, en total seis personas. Todas estas respuestas las hemos sacado de nuestra tabla de frecuencias. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ciclismo es el menos elegido? Vamos a responder también la otra pregunta. ¿Cuántas personas en total fueron encuestadas? Muy bien. Entonces, el tipo de ciclismo menos elegido y el número total de personas encuestadas. Veamos nuestro cuadro. Aquí tenemos, fijándonos en la frecuencia absoluta, el tipo de ciclismo menos elegido o menos preferido el ciclismo de montaña. Solo preferido por tres personas encuestadas. Y la siguiente pregunta fue, ¿cuántas personas en total fueron encuestadas? Vamos al total de personas. En total fueron encuestadas treinta y dos personas. Completamos las respuestas. Aquí las respuestas finales. El ciclismo de montaña, el tipo de ciclismo menos elegido y en total fueron encuestadas treinta y dos personas. Para que practiques en clase, querido niño, querida niña del quinto grado, en la ficha 2, haz una encuesta a los estudiantes de tu escuela sobre el deporte que quisieran practicar y luego ordena los datos en una tabla de frecuencia. De acuerdo al ejemplo anterior, puedes usar como referencia las páginas 9 y 10 de este cuadernillo de matemáticas 5. De esta manera desarrollamos la ficha número 2. Identificamos nuestros deportes preferidos. Vista educativa. Soluciones y propuestas.